... Nos ubicamos a la Musea Nacional de Bellas Artes y llega una nueva exposición. En este caso una muestra que tiene que ver con la fecha que se aproxima. Hablamos del 24 de marzo y la conmemoración del golpe militar. La muestra de Di Stéfano tiene que ver con dos fechas emblemáticas en nuestro país y que nosotros queremos estar muy presentes. El repudio al golpe de estado del 24 de marzo, porque la obra de Di Stéfano que reúne los 40 últimos años es muy profunda en cuanto a esa etapa negra relacionada a los desaparecidos, a los torturados, a los que sintieron la opresión. Y entonces quisimos estar presentes en esta época del año con esta muestra que va a durar hasta el 25 de mayo, que es el bicentenario de nuestra patria. Se trata de la exposición más importante que vamos a llevar adelante este año. Es la primera vez que está en el interior del país. O sea, Di Stéfano es un artista que ha recorrido el mundo, pero nunca había existido la posibilidad de hacerlo en el interior. Para nosotros, para la Patagonia, un orgullo.